Se ha dejado de invertir en la higiene del metro. En fechas recientes, las quejas en redes sociales por chinches, arañas y ratas se han acrecentado. Pese a ello, durante 2022 el sistema de transporte colectivo metro disminuyó en un 90% el presupuesto ejercido en fumigaciones y control de plagas. Esto significa que solo se destinaron 288 mil 195 pesos, nueve veces menos que en 2021, cuando el metro asignó a esta problemática alrededor de 24 millones de pesos. Soy Cintia López, yo Influyo.